Día 23 Nada y nadie me puede perturbar. Inhala profundamente por tu nariz y exhala lentamente. Y repite en tu mente, nada y nadie me puede perturbar mi tranquilidad. Inhala y exhala lentamente. Y repite en tu mente, nada y nadie me puede perturbar mi paz. Inhala. Inhala y exhala lentamente. Y repite en tu mente, nada y nadie puede perturbar mi libertad. Inhala y exhala lentamente. Tu mente está tranquila. Tu mente está en paz. Tu mente está en libertad. Recorre tu cuerpo, empezando por tu cabeza y terminando por tus pies, inhalando y exhalando profundamente. Y muy despacio, concéntrate en el flujo de la respiración. Tu mente está en paz. Tu mente está en paz. Cuando estés preparado, abre tus ojos. Que tengas un feliz día. Gracias por ver el video.